¡Hey! ¿Qué tal? Les hablo directamente desde World News. Tenemos una noticia que nos pone realmente tristes. Murió el presentador mexicano Luis Gómez. Tenía 40 años y luchó contra el cáncer. A finales de 2017, el presentador del noticiero, al despertar de Univision, le diagnosticaron cáncer testicular. No puedo decir que se ganó la guerra, y humildemente les digo que estoy contento de estar vivo aún. Así, escribía en una publicación de Instagram el pasado octubre del presentador mexicano Luis Gómez, quien falleció el sábado pasado a causa del cáncer. Tenía 40 años. A través de la red social, el presentador del noticiero matutino, El Despertar, documentó su batalla contra la enfermedad. Lo mismo compartía imágenes de su trabajo en Noticias Univision 41, que publicaba fotografías tomadas desde el hospital. Usaba el hashtag Corazón de Guerrero para hablar sobre el cáncer testicular que le fue diagnosticado a finales del 2017. A Gómez le gustaba también publicar algunas fotografías de otras personas con las que convivía en el hospital y también recibían tratamientos contra el cáncer, pues las consideraba ejemplo de vida y le daban fuerzas para seguir. Esto es una oportunidad de contar mi experiencia y transmitir buen ánimo a pesar de las adversidades, porque debemos seguir mientras respiremos y nunca morir en vida. También en octubre, el presentador reveló que por primera vez había rasurado la cabeza y comenzaban a crecer sus pestañas y cejas. Sin embargo, hoy me llevan al quirófano por cuarta vez, luego de que me encontraran abscesos en el hígado. Vamos por ellos. Parecía que el presentador estaba ganando la batalla a la enfermedad, pero finalmente falleció. Dentro de todo el proceso, Gómez trató de mantener sus actividades. La última vez que apareció en Al Despertar fue el pasado 25 de marzo. En su última publicación en Instagram el 28 de marzo, dijo que ofrecería un anuncio para explicar los motivos por los que ya no estaba trabajando. En una publicación del pasado febrero, el periodista compartió una imagen en una carrera de ciclismo. Fui ciclista hasta hace poco y por varios años. Ese soy yo en mi última carrera. Fue mi sueño desde pequeño y hoy puedo decir que se cumplió. Escribió y pidió también a sus seguidores que le compartieran sus sueños. Después de iniciar su carrera como presentador en México, Luis Gómez se mudó hace 13 años a Estados Unidos para trabajar como periodista en Univision Houston y Austin. Después viajó a Nueva York donde siguió activo y en 2014 se unió al noticiero Al Despertar. De Noticias Univision 41. A lo largo de este tiempo y en su vida lo hizo con muchas vidas. A pesar de los altibajos en su lucha de más de un año y medio, jamás perdió su sentido del humor, su disposición a ayudar a los demás y se dedicó al trabajo que tanto amaba. Declaró la empresa en un comunicado este domingo. Desde World News enviamos un fuerte abrazo de aliento para toda su familia. Y que en paz descanse, Luis Gómez. Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like. Así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News.